¡Hey! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo. El día de hoy estamos aquí en mi casito, ya que sí, como pudieron ver aquí en el título, el día de hoy salió un nuevo código para Playtogether, ¿eh? Bueno, va. Antes de comenzar a darle el código, ¿vale? Ya saben, como siempre hay tíos nuevos aquí en el canal, nuevos suscriptores o nuevos jugadores en Playtogether. Pues nada, voy a explicar aquí brevemente sobre cómo poner los códigos, así como recibirlos, ¿vale? Pero venga, va. Básicamente eso. Para recibir los códigos van a venir aquí al móvil y nos vamos a venir aquí a la bandeja de entrada, ¿vale? A la bandeja de mensajes. Y para poner nuestro código simplemente nos vamos a venir aquí a Configuración y aquí donde dice Cupón. Aquí, ojo, tío, ojo, cuidado, ¿vale? Para los que son usuarios de iPhone, los que, sí, los que son usuarios de iOS, no les va a aparecer esta opción de Cupón. Así que no se preocupen, o sea, básicamente es el mismo proceso, solamente que tienen que ingresar a un link, ¿vale? Que les voy a dejar aquí en la descripción, en el cual, pues, básicamente le va a hacer esta función de Cupón, ¿vale? Pero bueno, ya. Si son de iPhone y ya ponen a ese link, tienen que hacer lo mismo que aquí, ¿vale? Y para los que sí les aparece esta opción, simplemente ingresan acá, van a poner aquí donde dice Introduce tu código y el código de esta ocasión va a ser Sarangae. Madre mía, aquí Playtogether ha dicho que significa te amo, bueno, no me queda claro si te amo o te quiero en coreano, ¿eh? Se ha puesto aquí profundo el Playtogether. Pero bueno, va, nos ha dado esta muestra de amor y nos ha dado este código. Así que nada, lo vamos a dar aquí a canjear y nos van a dar esto, ¿vale? Dice, tu regalo ha sido enviado a tu inbox, así que nada, lo que les estaba comentando, ¿eh? Ya simplemente para recibirlo se van aquí a donde dice mensajes, ¿vale? Evidentemente aquí en el móvil y nada, aquí ya estarán todas sus recompensas, ¿eh? Madre mía, que ya en esta ocasión, como pueden ver, se trata de un código de, digamos, recursos monetarios, ¿eh? Es decir, nos van a dejar gemas y un montón de pasta, ¿eh? Vamos a darle aquí a recoger todo y, madre mía, ha estado rico, ¿eh? Ha estado rico, o sea, sí, algunas han sido del ingreso diario, ¿eh? Que no lo había pillado y ya sé que, o sea, básicamente me tardé un día en subir este código, ya casi tenía un día en salir, de que salió, pero eso que hasta apenas me dio tiempo de hacerlo. Pero nada, básicamente eso es todo, ya saben, déjame aquí en los comentarios qué les ha parecido este vídeo, revientan aquí el botón de like y suscríbanse, ya que de esa forma me apoyan infinitamente. Y ahora sí que sí, yo soy Demaster Javi y nos vemos en el próximo vídeo.